Y lo que no está presente, vamos, vamos, compañeras, compañeros, compañeres, quiero empezar este gran acto del primero de mayo haciendo referencia a un tema fundamental. Ayer estuve en Caleta, Olivia, en el juicio que se le está siguiendo a tres trabajadores petroleros y frente a un fiscal que no tuvo duda en inventar causas y acusaciones, los compañeros Vivares, Oñate, Armoa, dieron una lección de conciencia de clase defendiendo el derecho de las y los trabajadores a organizarnos en defensa de nuestros derechos, de nuestro salario, de nuestro trabajo. Y por lo tanto, desde esta tribuna quiero empezar reclamando porque luchamos incondicionalmente la absolución de los petroleros de las heras, la absolución de los trabajadores y choferes de la línea este, hoy con prisión domiciliaria, la absolución de los gráficos de AGR, de César Aracaki, de Dimas Ponce, de Daniel Ruiz y de todos y cada uno de los trabajadores procesados por las jornadas de diciembre del 2017. El año pasado, cuando tuve que abrir el acto del primero de mayo, me refería a la enorme lucha que se está desarrollando y que se estaba desarrollando por los derechos de la mujer. Y dije, frente a la enorme movilización que se estaba desenvolviendo por el derecho al aborto legal, que el único bloque político que tiene en su programa incondicionalmente desde su fundación, no sólo el derecho al aborto legal, sino también la defensa del acceso a la anticoncepción, la educación sexual, laica y científica, el derecho de la mujer y de las disidencias a enfrentar todo tipo de violencia, el reclamo de la separación de la Iglesia y el Estado, es el frente de izquierda. Y se comprobó como el desarrollo de esa enorme marea verde, incluso arrancando la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados con una movilización de un millón de personas, fue frenada por la subordinación de los bloques políticos patronales a las iglesias para aplastar los derechos, no sólo de las mujeres, sino como instrumento de disciplinamiento de toda la clase trabajadora. Y por eso, de cara a una nueva presentación del proyecto el 28 de mayo, quiero hacer un llamado de esta tribuna a reforzar la organización independiente del movimiento de mujeres, porque no va a ser, sino derrotando a los bloques políticos que se subordinan a la Iglesia para defender los derechos de las patronales, que vamos a arrancar el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual, la separación de la Iglesia y del Estado y terminar con toda forma de violencia hacia la mujer, terminar con los femicidios, con los travesticidios y con las niñas obligadas a ser madres por este régimen de barbarie. Por eso, desde el plenario de trabajadoras queremos colocar nuevamente a debate en el movimiento de lucha, la necesidad de la consulta popular vinculante, porque no quieren discutir esto en el Congreso este año. El peronismo, el kirchnerismo, la centroizquierda, no quieren que esto se discuta, no quieren hacer olas. Y entonces tenemos debates sobre cualquier tema, quieren hablar del Ministerio de la Mujer. Entonces viene un diputado que votó contra el aborto y habla del Ministerio de la Mujer. ¿Para qué? Para mejor aplastar los derechos de las mujeres. No lo podemos permitir. Estamos realizando este acto en un día particular, no es el primero de mayo, ya se explicó acá. Resulta que mañana un sector de la burocracia sindical que nunca hace ningún paro, se le ocurrió no hacer un paro, sería una concesión, un sabotaje al acto del primero de mayo del Frente de Izquierda. Y por eso estamos en esta jornada de paro convocado por alguna de las centrales, haciendo un contrapunto entre el acto que se hizo hace un rato acá en la plaza y este. En el acto que se hizo acá en la plaza se habló de cómo subordinar la lucha de los trabajadores a un recambio electoral. Y en este acto estamos hablando de cómo el movimiento obrero tiene que intervenir en forma activa ahora. Ahora no podemos esperar a ningún proceso electoral. El gobierno macrista está en terapia intensiva. Y en lugar de convocar un plan de lucha, alguna continuidad no. Por eso contrasta con lo que hemos hecho desde la coordinadora sindical clasista, desde los sectores combativos, aquí se ha explicado el Zunda que ha parado en su fábrica, el pueblo obreo que se moviliza de a miles. Quiero reivindicar la huelga de la docencia del Chaco. Llevan dos meses de paro continuo, de movilizaciones multitudinarias, enfrentando los ataques del gobierno de Pepo. Y quiero reivindicar también la lucha de los UTEBA combativos. Porque la lucha de los UTEBA multicolor contra el acuerdo a la baja que firmaron los gremios del Frente de Unidad Docente, no es solamente que aceptaron un acuerdo que no había que aceptar porque es un ataque al salario, sino que firmaron el reforzamiento de la figura de Vidal. Y no pasó ni una semana. Que le dieron la foto de la conferencia de prensa y resulta que ahora es el operativo salvataje del gobierno macrista en demolición. Tenemos que seguir demoliendo a esa gobernadora antiobrera porque es justamente una de las trampas de los instrumentos que tienen que utilizar para el reemplazo del decrépito gobierno macrista. Y por eso, compañeros, la lucha por la recuperación de los sindicatos, por desplazar a la burocracia sindical, es esencial y forma parte de la necesidad del paro activo de 36 horas y del Congreso de Delegados de Base para abrir una salida en el sentido de los trabajadores. Para ir cerrando, es claro que frente a esta profunda crisis del macrismo, ahora el gobierno pegó un nuevo volantazo, por eso el FMI lo autorizó a vender reservas para financiar la fuga de capitales. No hay ninguna salida. Se está armando el operativo de relevo. Pretenden que sea ordenado. Quieren imponernos un gobierno de unidad nacional. Por eso aparece la figura de Vidal. Es lo que está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Ella gobierna con el masismo, gobierna con el kirchnerismo, gobierna con las distintas salas del peronismo. Quieren reemplazar al gobierno Cambiemos por esta nueva estructura política. Si eso fracasa, si eso no funciona, de todas maneras están viendo cuál variante del peronismo puede ser. Y para no quedarse cortos, fueron todos a Washington a declarar que van a pagar la deuda. No hay problema, fue pichetto. Pero también no tuvo ninguna demora el kirchnerismo en decir, ¡epa, nosotros también! Anótennos en la lista de los que vamos a pagar la deuda. Por eso hablamos de Portugal. Decimos que es la alternativa. Un país donde han aplicado un ajuste brutal contra la población trabajadora. 200.000 despidos, rebaja de los salarios, precarización laboral, especialmente en la juventud. Atenta a la juventud. Este es el programa alternativo que el kirchnerismo dice que va a plantear. Más rapi, más globo, más call center, más trabajo precario. No lo podemos permitir. Por eso el Frente de Izquierda tiene una tarea inclaudicable. La tarea es desarrollar una furiosa campaña política en todo el país. En las fábricas, escuelas, barriadas. Para plantear que ninguna de estas variantes es una alternativa. Son nuevas trampas. Tenemos que desenvolver un programa verdadero de salida a la crisis. ¿Cuál es? Romper con el FMI. Desconocer el pago de la deuda usuraria. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Nacionalizar el sistema hidrocarburífero. Reorganizar la economía sobre otras bases sociales. ¿Y eso quién lo va a hacer? Eso solo lo podemos hacer los trabajadores. Y por eso planteamos la necesidad de una asamblea constituyente, libre, soberana, con poder, que lleve adelante estas tareas. Por eso, compañeras y compañeros, no puede haber demoras. Rápido, a cerrar el acuerdo nacional integral. Rápido, a tener todos los elementos para desarrollar esta campaña política. Porque la alternativa es ellos o nosotros. Es que los trabajadores paguemos la crisis o que la paguen los capitalistas. Y por supuesto, en esta ecuación, tenemos que derrotar al régimen del FMI. Y para derrotarlo, necesitamos imponer una lucha poderosa, clara, consciente, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, que abra el rumbo a una salida de los trabajadores. Y por eso, compañeros, es que quiero cerrar con una de las consignas centrales que estamos planteando. Que la crisis la paguen los capitalistas. Para eso, los trabajadores, tenemos que ser una alternativa de poder. ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Viva el Frente de Izquierda! ¡Viva el Primero de Mayo! Muchas gracias.